Y vamos a preparar hoy las cebollitas crispy y dulzona que tanto me han pedido para que luego la pongan sobre el perrito o sobre lo que quieran. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Lo único que hay que hacer, miren, es cortar unas cebollitas. Yo las corté por la mitad. Vamos a cubrirlas con harina de trigo. Bastante harina que queden todas bien, bien cubiertas. Poner esas cebollas en aceite muy, muy caliente. Y aquí sigo inspirándome en el libro Tulio en su salsa que está espectacular. Más o menos me demoré unos 10 minutos, pero miren qué maravilla como han salido mis cebollitas absolutamente crocantes, doradas. Vamos a poner queso, un choricito porque lo voy a hacer con chorizo el día de hoy. Y ahora simplemente voy a utilizar salsa de tomate de mi familia La Constancia, que es una maravilla total, miren eso, sin conservantes, colorantes, ni saborizantes artificiales. Vamos a poner salsita de tomate por encima. Y vamos a poner también esto que me tiene loco últimamente, su salsa de ajo. Buena salsita de ajo. Miren esa maravilla. Díganme ustedes que nos ha quedado espectacular. Y ahora sí, a volvernos nada. Chucutumpa entro. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.